Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Tenía ya un video listo, preparado, pero menos mal no lo subí al canal Porque salió el primer teaser oficial en las redes sociales de Alcdivision Para la próxima temporada Así que pónganse a gusto porque evidentemente también tengo algunas otras cositas Y al final les voy a estar dejando una partida de solo vs. escuadra Pero en esta oportunidad con DRH Y ahorita vamos a estar en directo en la plataforma morada para jugar solo vs. escuadra pero con ACM10 Vamos entonces primero que nada con el título y luego algunas otras novedades interesantes Alcdivision colocó entonces esta imagen referente a Halloween que se va a estar celebrando durante la temporada número 9 Les recuerdo que ya por allí en redes sociales confirmaron de que el aniversario se va a estar retrasando hasta la temporada 10 en noviembre Pero ya con esto nos oficializan de que la próxima temporada va a estar entonces con temática de Halloween una vez más Ahora, para muchos de ustedes esta imagen probablemente sea más de lo mismo Nada demasiado impresionante Pero los más curiosos se pusieron a observar con lupa la imagen Y en la tumba del lado derecho se puede ver una inscripción Pues les tengo una imagen evidentemente con filtro y se puede leer un DET La segunda palabra no me obliguen a pronunciarla porque nunca he sabido Pero esto hace referencia al modo zombie del Battle Royale Ese modo zombie que bueno a muchas personas les gustaba, a otros no tanto Había un montón de gente que evidentemente utilizaba este modo para sacar el muy popular camuflaje Ether Y será una buena oportunidad de sacarlo de nuevo Si es que se oficializa que el modo zombie venga en esta versión Ya les había comentado que a través de la beta en China Una de las cosas o las novedades que estaba siendo adicionado el operador de lanzamisiles A lo que es esta especie de paso de temporada que tenemos en el modo zombie No sabemos realmente si va a estar trayendo entonces el modo clásico El modo de Battle Royale con este guiño en el primer teaser O capaz traigan los dos Lo único que sabemos es que el modo zombie va a tener una actualización Y que todo parece ser que se va a llevar a cabo en la próxima temporada número 9 Para evidentemente celebrarlo con Halloween Diga abajo que opina Entre otras novedades les voy a estar dejando también en la descripción el link Para que se descarguen la beta que salió esta mañana en la beta global Ya no hay mucha gente que participa en las betas Así que aunque es cupo limitado deben quedar todavía cupos Ahora muchas personas también me estaban pidiendo que aparte de lo que les estoy mostrando en pantalla La nueva racha, el AC-135 Lo que va a ser el CX como nueva SMG, nueva arma para la próxima temporada Nuevo perk También tenemos una nueva granada que les traigo este pequeño video de League of Duty Extraído de Call of Duty Backward Allá esta granada para que vean cómo se comporta Es una granada incendiaria que también limita la visibilidad Pero cuando se espanea pasan cosas como esta Es un verdadero caos Así que muchas personas están un poquito temerosas de que va a estar incluido en Cosmovil Ya veremos qué ocurre Entre otras novedades también Muchos de ustedes se han dado cuenta De que va a haber una nueva función Si es que ya no lo han metido dentro del juego En donde no le puedes colocar un nickname Un apodo A tus amigos Sí, por ahí dice Hay una persona que tiene un nombre muy raro Le puedes colocar un apodo Para conseguirlo O ubicarlo más rápido en la lista También hay un rumor muy fuerte Muchas gracias a Damián De que esta versión de Scarlett La vayan a estar dando De manera gratuita Para la próxima temporada A través de las piezas de rompecabezas En los desafíos Y en los eventos destacados Esto evidentemente Vende siendo un reciclado Pero bueno En caso de que no la hayan sacado El año pasado Una segunda oportunidad Le doy entonces El resto Del Solo vs. Escuadra Evidentemente Los mejores momentos Díganme en la parte abajo En los comentarios ¿Cuál modo zombie Les gustaría más Que traigan Al Cotsito de vuelta? ¿El clásico O el del Battle Royale? Los cuero mucho Y nos vemos en el directo Chau chau Vamos a estacionarme aquí Y se marchó Venid y acompáñame Por favor Fregi bot Fregi bot Vamos a buscar el MSMZ MSMZ Este carro Ay Ay Papoyo Papoyo Sorry Pero lo agarré Solito en la vida A ver Probemos La DRH El de la ¿Eh? Un botcito Probemos La DRH El del Antilope Se fue por aquí Ahora si el del Antilope No era el compañero Del que maté ¿Dónde están Los compañeros Entonces? Botcito Por aquí Uy Viene alguien Uy 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 Esta es la primera vez En mi vida Que uso una DRH De clase Y no No sé por qué No me siento Muy A gusto Con este DRH Sacando las cartas De Halloween El del todoterreno Se bajó Se escondió detrás Del árbol Y mató El de aquí Lo vi En HD Te estaba buscando Gunso Te estaba buscando Gunso Y se marchó Ahora Que forma tan triste De ser el último En morir O sea El amigo del Gunso El Gunso era bueno Pero el Gunso se murió Imagínate el sentimiento De la angustia Que debe sentir El Gunso En este momento Seguramente El Gunso Llevaba como 28 bajas El compañero Llevaba Una Un bot Que se encontró Por ahí Vengo yo Le ganó El duelo 1-1 Al Gunso El Gunso Cae Y deposita Todas sus esperanzas Luego de matar A 28 jugadores A su amigo Y va el weón Y se muere Explotado El Gunso